Bienvenidos, bueno, en un momento y en un espacio súper espectacular, damos por parido este programa, sala de juego, ya le vamos a explicar, sala de jugadores, ya le vamos a explicar el porqué del nombre. Mariano, un placer estar con vos. Javi, un lujo viejo. Y tenemos a Pico. Sala de jugadores, sala de juego. El bingo. Estábamos en juegos y es un programa muy especial, es un momento muy especial, porque así como en la sala de jugadores, aquel que no está en el mundo del tenis, es absolutamente el lugar de encuentro, el lugar donde se habla de todo, se habla con todos o no, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo puede hacer más o menos lo que quiere y lo que siente, y todo el mundo comparte sus ideas y hasta a veces sus diferencias. Así que, muchachos, feliz de estar acá. Un placer. Feliz, feliz. Pico, ¿dónde estás? Un placer, yo estoy en LAN, me escuchan bien, me ven bien. Yo soy la perfecta. ¿Dónde estás, Pico? Miami, ¿dónde estás? Se ve impecable, viejo. Me da mucho estrés. Estoy en mi casa. No tengo la posibilidad de ustedes de estar en el estudio. Mirá lo que es eso. Es un lujo eso. No, es espectacular, espectacular. Bueno, como decía Javi, la verdad que, bueno, yo feliz personalmente. Un gran programa, tener un programa de tenis, como siempre decimos, un espacio donde podamos hablar, donde todos puedan opinar. Vamos a tener espacio para que todo el mundo del tenis pueda venir acá a sentarse, opinar, contar lo que quiera y podamos debatir sanamente todas las cosas que pensamos de este lindo deporte que tanto amamos. Así que, feliz de estar acá. Gracias, Javi. Gracias a la gente de DirecTV. Y esperemos que, bueno, que toda la gente del tenis nos pueda seguir y se pueda acopar. Y logramos algo importante. Ah, sí. Lo sacamos. Impresionante. Me sacaron. Lo logramos sacar. Bueno, hay varias personas que me conocen ni saben lo que me cuesta salir de casa, pero no lo podés haber dicho mejor. Este programa yo creo que nos va a dar la posibilidad de hablar de una manera descontracturada de cosas que por ahí no se ven en el día a día, en el deporte, y poder hacerlo con ustedes, que obviamente son referentes absolutos del deporte. Así que la verdad que muy contento de que mi primera experiencia fuera del tenis seas con ustedes, que ya la tienen clara. Lo más lindo a veces pasa atrás, ¿no? O sea, la tienen clara. Ustedes son de la tele, por más que hayan sido tenistas, la tienen clara. No se saquen presión. Acá, acá, acá el número uno es Javi Frana. Es una voz autorizada. Yo lo único que tuve que hacer es, viste, cuando aquí es el partido de fútbol, que la tenés que mover así. Bueno, el negro viene después. Pero estamos bien, estamos bien. Muy contentos, la verdad. Sí, porque, a ver, les contamos. La idea de esto es humanizar el tenis. Exactamente. Humanizar al jugador de tenis. Tratar de entender a veces todo lo que tiene que atravesar, porque uno se ve o se lo ve. O en el momento de mayor esplendor, o se lo ve en el momento que el que está arriba entra en caída y empieza a tener sus dificultades. Por eso va a haber lugar para especialistas, para profesionales, para que podamos entender un poco también justamente todo lo que signifique y todo lo que conlleva. Y por sobre todas las cosas, acercarle también a aquel papá que tiene un hijo y no entiende nada y a explicarle todo lo que, no lo vamos a desilusionar en cuanto a tirarle para abajo, pero sí a veces a tomar conciencia lo difícil que es, porque a veces se naturaliza y te dicen ah, no, pero está 150 en el ranking. Y vos decís, sí, pero está 150 en el mundo, o sea, me está jodiendo. O sea, y es como que supuestamente, ¿viste? El número... Sí, sí, salir del exitismo ese de vivimos. Es el número que lleva es... 100%. 100% pico, pará, le quería preguntar a pico que está ahí, bueno, estás en Miami, ya estás radicado ahí. Estuviste con el Peque hoy que está entrenando, el Peque, ¿qué va a jugar? Hoy estuve con el Peque Schwarzman, que vino a hacer una adaptación un poco al calor, ¿no? Porque estaba ahí en Buenos Aires y mi hijo estaba haciendo un frío terrible. Él va a jugar la Quali, el US Open, en Nueva York, que arranca ahora, dentro de pocos días, el lunes que viene, y se vino unos 4 o 5 días antes acá a una puestita a punto. Él se estuvo entrenando de allá. Hoy la verdad que hizo un calor acá, un calor. Pero en un momento me dijo, quiero entrar a las 11 de la mañana. Y le digo, mirá, Peque, yo vivo acá hace mucho tiempo, 11 de la mañana, te podés llegar a morir a los 15 minutos, tenés que suspender el entrenamiento. Cambiamos a las 10 de la mañana y aguantamos 1 hora y 20. La verdad que hace un calor terrible, que para la preparación y la adaptación está bastante bueno. Pará, el Peque, a mí me preguntan a veces, pero ¿qué pasa? ¿Sigue jugando? ¿Está full? ¿No está full? O sea, el otro día fui a cenar con él, me contó un par de cosas, pero digo, ¿en qué situación está? Sí, vamos a hacer una actualización. El Peque hizo un anuncio, hace un par de meses atrás, en el cual decía que era su última temporada. Es más, anunció que su último torneo va a ser el ATP de Buenos Aires, en febrero, que hoy leí que viene Sverev a jugar. O sea, que va a estar bastante interesante. Donde él anunció que su último torneo profesional va a ser ahí. Él, mientras tanto, va a ir, se está entrenando claramente todos los días, él sigue siendo el profesional de toda la vida, porque quiere seguir compitiendo algunos torneos. Pasa que a la bajada de ranking que tuvo, depende de invitaciones, de los torneos y demás. No es que él pueda armar un calendario a gusto, como puede armar cualquier jugador que está jugando hoy en día, que está metido entre los 100 mejores del mundo. Él, al perder ranking, o tiene que jugar la quali, o de alguna ATP, o jugar algún torneo de Challenger, o esperar alguna invitación. La realidad es que hoy, su único compromiso real que tiene es la quali, el US Open, y después de ahí, hasta final de año, más que alguna otra exhibición que tiene pactada, está esperando o alguna invitación, o ver dónde va a jugar. Pero bueno, ese es el escenario de hoy en día. O sea, ya en confianza, ya está casi en lo último. Él está disfrutando de esta etapa, sabiendo que pueden llegar a ser los últimos dos o tres torneos de jueves. Bien. ¿Hay actualidad? Sí, hay de todo. Siempre va a haber actualidad. Se llegaron Juegos Olímpicos, Master 1000 de Montreal y Toronto, que alternan sede con las chicas. Empieza Cincinnati, hay partidos de jugadores latinos, sudamericanos. Y el tema de los Olímpicos, quiero ir un poquito para atrás, y no sé si lo estuvieron siguiendo, si lo vieron, qué sintieron, qué les pareció todo lo que fue el tenis olímpico. Es difícil como analizar el deporte olímpico, especialmente en el tenis, en un deporte que nosotros, más allá de que el que va a competir compite por su país y por una medalla, yo creo que hay que ser realistas y que hay muy pocos tenistas que van sabiendo que pueden ganar una medalla. Entonces hay tantas cosas en consideración para tomar la decisión de ir y decir, bueno, tengo una experiencia olímpica porque es espectacular. Yo estuve en Río 2016 y estar en La Villa es espectacular y todo, pero yo creo que viendo cómo lo viven otros deportistas es distinto, como sentir lo que realmente se vive. Claro. Y más Argentina, que en muchas disciplinas pelea por medalla, es distinto. Más allá porque después termina y a la otra semana estás compitiendo, como vos decís. O sea, hay tenistas que han jugado los Juegos Olímpicos, a los tres días estaban compitiendo en Canadá. Entonces como que es muy difícil decir, che, le doy todo a los olímpicos sabiendo realmente que no tenés por ahí una posibilidad grande de medalla. Pero bueno, obviamente es una experiencia increíble y se dan partidazos. Bueno, la final fue una locura, una locura. Entonces, bueno, los que tienen posibilidad de medalla te dan un espectáculo digno como cualquier otro torneo de circuito, digamos. Es verdad, perdón lo que dice Guido. Después nos metemos en el tema de Djokovic, ¿no? Ganó la medalla, lo único que le faltaba. Durante tres, cuatro Juegos Olímpicos venía perdiendo en primera ronda, o en semifinal, o en cuarta de final. El tipo era lo único que le faltaba, creo, para ser el más grande de la historia. Y fue increíble que lo ganó. Pero está bueno lo que dice Guido para meterse en eso. Porque digo, a veces siempre hubo debates del tenista, ¿no? De que si va a los Juegos, que no va a los Juegos. Sí, no rumbró en el mundo, no jugó. Vos decís, desde chico el tenista, siempre digo lo mismo, no para abrir un debate, pero es la realidad. Vos desde chico, veo que los futbolistas, cuando hay un reportaje de algún tipo que jugó muy bien, el sueño es jugar en tal club y ser campeón del mundo. Y vos, cualquier tenista que veas de la historia, Dioco, y ya hay videos de El Potro, de todos, de niños, diciendo, me gustaría jugar tal cosa y ganar el US Open, y ganar Wimbledon, y ganar Roland Garros. Es como, desde chico tenés esa locura en la cabeza, ¿no? Nunca vi un video de un niño de tenis que diga, me gustaría ganar la medalla olímpica. Entonces digo, desde ese lado, que se entienda un poco, ¿no? Obviamente con todo lo que es un Juego Olímpico. Yo jugué dos Juegos Olímpicos y nada, obviamente flasheé, es un disparate. Es increíble. Pero digo, es difícil a veces poner en contra. Creo que el jugador de tenis, con el tiempo, fue como tomando más conciencia de lo que es realmente ganar una medalla. Bueno, tenemos a Juan Martín, a Sabatini. Acá tenemos un medallista que lo puede contar en primera persona. Me callo, chico, chau. Me acabo de dar cuenta del tipo de una medalla. Chau, todo el tiempo. Y aparte, estaba tirando para abajo, no existe. ¡Contálo vos! Me acabo de dar cuenta, chau. No, pero es verdad lo que digo, no, Javi. Bueno, ustedes ganaron en Barcelona con Cristian Minesi, pero digo, ¿estoy errado o no? Contá, 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 porque es verdad eso. Vos tenías chance. Chau, chico. No, no, lo increíble, y sumo a lo que dicen ustedes, es que ganar o no ganar medalla hasta termina siendo una circunstancia más... Ya todos ganan por participar. ¿Es verdad eso? La boluda que a veces dicen, bueno, lo importante es participar. Bueno, en los olímpicos sí aplica. Exactamente. Porque sí, me tocó ganar una medalla, lo que sea, pero si no lo hubiese ganado, no me cambiaría en absoluto, no es que ahora tiene una ponderación mayor el valor de los olímpicos por una medalla. Y eso es lo que lo hace distinto. Distinto. Los olímpicos empezaron, el tenis empezó a ser nuevamente deporte olímpico oficial en el 88 en Seúl, donde Gaby... No era oficial, Andrés. No, era de exhibición. Claro, es increíble. Claro, es difícil, por eso te digo. O sea, retomó. No, lo fue en el inicio, lo dejó de ser y después en el 88 volvió. Por eso el tenis no le había dado mucha trascendencia en los años previos al 88. Y ahí en el 88, en Seúl, donde Graf gana el gol del slam, porque ganó también los Juegos Olímpicos. Entonces, pero bueno, tiene un valor. Yo creo que el valor se lo va dando a medida que van participando y a la medida que vas viendo los grandes genios que... A ver, Federer lloró con una medalla de dobles. O sea, el tipo estaba acongojado, no podía... Estaba en el piso tirado con babrinca, ¿no? Y vos decís, mirá el significado que tiene esto. Y es por eso que ahora nos llevamos, nos vamos un poquito al ganador, que es a Djokovic. Cómo la esencia de Djokovic hace que... Ya era lo más preciado para él. Yo creo que cambiaba cualquier cosa con tal vez que la medalla. Lo único le faltaba. Y sin embargo, el partido más difícil, Pico, o sea, el partido más difícil fue en el que... Yo hace tiempo no lo veía jugar así como jugó en esa contienda. A mí lo que me vuelve loco de Djokovic es que vos mirás los últimos tres torneros que jugó. ¿No? Roland Garros se retiró porque le dolía la rodilla. Bueno, se operó. Llegó un tiempo récord a jugar Wimbledon. Y llegó a jugar la final de Wimbledon. Y después la final de Wimbledon se prepara y juega las Olimpiadas y las termina ganando. Y todos hablan de un por ahí... Che, y Djokovic, bueno, por ahí al retirarse a Nadal, Roger, no sé, Murray, en la etapa final están todos. Está más vigente que cualquiera. Está más vigente que cualquiera actual. Está más vigente que hasta Sinner, te diría. Porque el tipo de los últimos tres torneos que jugó. Primero que Roland Garros no perdió, se retiró. Wimbledon llegó a la final. Y ahora acaba de ganar las Olimpiadas. ¿Y de qué manera la ganan las Olimpiadas? Porque había terminado la semi, bueno, se especuló que por ahí había quedado mal de la rodilla. Va y le gana la mejor versión de Alcaraz. Entonces vos decís, pará, y en polvo de ladrillo. Decís, no puede ser. Este tipo te vuela la cabeza. Yo tenía siempre la postura por ahí de defender y entrar en la controversia o el debate. Bueno, ¿quién es el mejor? Djokovic, Rafa. Yo, por mi amistad con Rafa, siempre inclinaba para el lado Rafa. O sea, ya me quedé sin herramientas, muchachos. Es imposible. Este tipo destruyó, pulverizó cualquier tipo de récord. Porque te podías agarrar un poco bueno, pero nunca ganó una medalla de oro. Va, pum, te la gana después de la... Es el quinto Juego Olímpico que juega este placo. No, impresionante. Cinco Olimpiadas, juego. Es una locura. O sea, son 20 años que el placo estaba perfecto para complicar. Es Drácula. Cinco Juegos Olímpicos, claro, cuatro años es un disparate. O sea, la vigencia del límite. Claro. ¿Cuánto tiempo no podés dedicar a alguien? Pero vos decís, che, loco, con Sampras y Agassi decían, no, imposible que esto se vuelva a repetir. Te aparece Federer y Nadal. Después te surge un poco Murra. Después te aparece Djokovic. Claro, pero Djokovic pulverizó todo. Pero pará, ya estamos... Y lo más probable es que siga ganando. Eso es lo loco. Sí, sí, sí. Va a seguir ganando. ¿Por qué no va a seguir ganando si es el que mejor está? Lo que pongo en debate, ¿no? Es que, obviamente, como decís vos, Juan, no, no, no. Para mí no hay más discusión matemáticamente. Ya está, no hay discusión. Pero hasta hace, antes de los Juegos Olímpicos había como una pequeña todavía el fanático de Rafa. Te puedes agarrar. Yo era uno, yo soy uno igual, pero digo, de Federer, como, bueno, está bien, pero Federer cambió el deporte. Bueno, pero Rafa, mentalmente, siempre como que le querías buscar algo y, ¿sabés lo que me parece con los Juegos Olímpicos que pasó con Djokovic? Más allá de que pulverizó y mató todos los récords, creo que emocionalmente nos llegó, a mí me llegó por primera vez, me tocó una fibra que no me había tocado nunca Djokovic, cuando lo vi ahí arrodillarse, llorar, como dice Javi, lo vi pocas veces llorar, tenía videos de él llorando, perdiendo, llorar por ganar, cuando abraza a la mujer, a la hija. Digo, desde ese lado, a mí me tocó una fibra y digo, no solamente siento que pasó a los que se los ponía en la misma, como los tres número uno, digo, los pasó ya por mucho, porque el otro día ponían los récords que le batió, y ya le batió todos los récords. Todos. Cantidad número uno, máster mil, máster, o sea, es como que no dejó, no deja un récord, es como que el tipo dijo, bueno, quieren que sea más que ellos, voy a ser más que ellos en todo, es impresionante, no sé Guido qué opina de esto, que es el que más fresco por ahí tiene todo, que estuvo compitiendo con ellos hasta hace un año. Lo que ustedes dicen es así, yo creo que en otros deportes hay debates abiertos de, en básquet, en fútbol mismo, Messi, Cristiano, a mí lo que me pasa con Djokovic es, especialmente en estos Juegos Olímpicos, es que yo no lo veía como candidato, porque en Rangarró se retiró con el partido, el tipo se operó y llegó a una superficie como el pasto, que te pegás unas patinadas, o sea, no hay posibilidad de no caer. Y varios se lesionaron aparte. Varios se lesionaron. Sí, es cierto, en Queens se lesionaron un montón. Se lesionaron varios en Queens, se lesionaron, en Wimbledon hubo caídas terribles. No duras. El tipo hace final, cambiando de superficie en menos de un mes sin jugar torneos previos. Y después cambia otra vez de superficie. Y te digo que yo fui un jugador que tuvo problemas de rodilla, el cambio de superficie es letal. Entonces cuando llega a los Juegos Olímpicos, realmente yo no le tenía fe. Polo de ladrillo aparte. Polo de ladrillo, partidos larguísimos. Alcaraz. Alcaraz jugando, habiendo ganado Roland Garros. Claro. Y el tipo te lo gana. Yo creo que, aparte de la leyenda que fue, el haber ganado los Juegos Olímpicos de la forma que lo ganó, no hay debate. Después, como vos decís, negro o pico, a mí me gusta Rafa porque cambió la mentalidad del deporte, Federer, porque te cambió, era algo hermoso verlo. Pero este tipo, para mí no hay debate. Y a mí me dicen en redes, che, pero Rafa o Roger, que no sé yo, está bien, pero matemáticamente no hay forma. Tenísticamente tampoco, porque para mí es el único... Tiene el récord favorable entre los dos. Entre los dos. Les ha ganado a los dos en las superficies favoritas. No, me anima. En los mejores momentos. Poné lo mismo, agarrá a los Federer, ante retirarse que cuando... Bueno, no hay, chicos. Si ustedes me quieren convencer, intenten, pero para mí no hay. Me acuerdo de cosas... Es perfecto lo que decís. Me acuerdo de cosas... Sigo tirando sobre este tema, ¿no? Hay conversaciones con gente del tenis. Si conozco, en este caso lo traigo a la mesa, el señor José Acasuzo, de Misiones. No sé si lo conocen. Gran... Chuchín. Le gusta mucho dormir la siesta, muchas horas. Le mandamos un beso. Lo vamos a tener acá, porque es un tipo que le encanta el debate. Gran jugador de póker. Gran jugador de póker. Le gusta mucho el debate. Y lo tengo que decir, y siempre que lo veo se lo digo. Él hace un par de años atrás, real, me decía, Djokovic los va a pasar a todos, porque es el jugador más completo de los tres. Yo le decía, ¿por qué? Decís eso. A ver, ¿por qué la ves tan claro con la derecha, con el revés? Y él siempre me decía, es de los tres el más completo en las cuatro superficies. Entonces me decía... ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 clarísimo. O sea, Nadal es el rey del pueblo de ladrillo, el rey del cemento, del pasto. Y decía, Djokovic es el más completo en las cuatro superficies, así que creo que va a ser el más grande. Lo dijo hace seis años atrás. Y cada vez que lo veo le digo, tenías razón. Porque no todo el mundo te decía esto. No es que lo decía Chuchi, lo decíamos todos. No, no. Porque había que... Te estoy hablando cuando Djokovic estaba atrás. Estaba corriendo de atrás. Y con un Nadal y un Federer que todavía estarían jugando. Así que obviamente, no hables o digas, lo vamos a invitar a la señora Casuso, que le gusta mucho el debate, les aviso. Una rápida anécdota. También lo difícil que es predecir, quién va a ser y quién se va a convertir en. Cuando Coria juega en Roland Garros con Djokovic, ¿qué jugador? Primera ronda. No sabíamos cómo se pronunciaba el nombre, porque él estaba con un ranking de 125. Sí, sí, sí. No sabíamos cómo se pronunciaba. Salgo de la cabina y en el estadio, en la Châtrie, le pregunto a un colega inglés, me da la explicación y me cuenta y me dice que la Federación Británica estaba seduciendo al hermano porque el bueno, me dijeron que el bueno, en ese momento me dicen, este chico juega bien, Nova juega bien, pero el hermano parece que va a ser un genio. Pues Marco, no sé cuál de los hermanos, no importa. El que después lo acompañaba. Y la idea era que... Le termina llevando el bolso. Le llevó el agua. Lo seduciendo a este para que se hagan británicos. Y resulta que... Tiene una ferretería el hermano. Resulta que el tipo después termina siendo... Y vos decís lo difícil que es predecir. Ahora, yo me anoté un poquito todo lo que a Djokovic le tomó. Djokovic estuvo cuatro años siendo tres para llegar a ser uno. Increíble. O sea, estuvo... Eso es una locura. En la persecución. Y le tomó un año y medio pasar del dos al tres. Del tres al dos, perdón. Y después le tomó dos años y medios. Y una vez que llegó a ser uno... No se fue más. Estuvo seis años que rebotaba entre uno y dos. Era uno, uno, eventualmente dos. Uno, uno, eventualmente dos. O sea, el tipo tuvo... Yo creo que se quedó ahí como bien diciendo, a ver por dónde los calzo a estos, ¿no? Por dónde los agarró. No, no, estudiando. Porque al principio era muy tres. No sé si se acuerdan. Era muy tres. Era tres para... Número clavado para quedarse toda la vida. Eso pensaban todos. Y ahí era para decir, bueno, fue su mejor, ¿no? Llegó a ser, no le pudo a estos dos. Por eso, en el debate cuando decían Joko y Federer, decís, y por Federer pago una entrada. Por Rafa, por Rafa, por Rafa, lo pongo en mi equipo, porque es el jugador que... No, como quien decía, si mi vida depende de un partido, lo pongo a jugar a Nadal. Y si tenés que eliminar, viste, si tenés que destruir monstruos, lo llamás a Joko, porque es un genio para romper. Y una cosita es, que no nos olvidemos, no me estoy subiendo al fetijo de Joko, pero estuvo un año, un año y medio sin jugar por el tema de la pandemia, por el tema de la vacuna. El tipo, me acuerdo que fue a Australia, lo echaron a patadas, de Australia, lo rajó la policía. Y creo que, creo, no quiero hablar porque no sé correctamente, pero creo que dejó dos o tres grandes en LAMP sin jugar, estando número uno. O sea, estamos de acuerdo que es un tipo... Australia, cuando lo rajaron, había ganado... Un US Open seguro. Y US Open no podía entrar porque, ¿te acordás que las reglas en Estados Unidos eran si no estabas vacunado no podías entrar? Así que US Open seguro no jugó. Pero claro, pero no jugó estando número uno, no es que no jugó estando... Sí, con chance de ganarlo. Claro, con chance de ganarlo, real. O sea, estamos hablando de un tipo que podría tener dos o tres grandes en LAMP más, que estuvo con el tema de hacer la vacuna y un tipo obviamente de convicciones absolutas, porque se plantó con la vacuna contra todo el mundo entero, puteándolo, y no se vacunó el loco. ¿Estamos de acuerdo? Un loco. Mientras seguimos el debate, nos pueden mandar su audio al número que tienen ahí en pantalla. Ahora, ¿qué opinan con relación a... El Yoko y la personalidad que él tiene, ¿no? Que eso se construye, se nace, tenés... Porque es de los que en los peores momentos, en las peores dificultades, el tipo siempre tiene una marcha más, ¿no? Siempre tiene un escape desde lo personal. Y acá hay muchas veces que hay jugadores que tienen... Técnicamente pueden ser hasta más virtuosos que él en muchos casos. Yo quiero agregar un poco al debate de todos los que estamos acá, bueno, y Pico también, en Miami. Yo considero que todos somos distintos, porque si no, no hubiéramos podido llegar al nivel que llegamos durante el tiempo que estuvimos, especialmente siendo argentinos, porque no hay que dejar de lado que somos argentinos, y es mucho más complicado, que después lo vamos a hablar en otro momento, es la dificultad de decir, voy a... ¿Cómo ponerlo como en palabras? De la mejora, de tener la capacidad de decir, todo el tiempo quiero mejorar, todo el tiempo quiero dejar de lado cosas como puede ser la familia, los amigos, pero ni siquiera te hablo al nivel, están siendo adolescentes, ya estando arriba, el ir consiguiendo cosas, y decir, no me interesa conseguir un Roland Garros, un US Open, un Wimble, lo que sea, ir por más. Como ustedes decían, estuvo cuatro años, me dijiste, para pasar un puesto nada más, y el tipo estuvo, pa, 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 todas esas cosas que a uno le dice, qué bárbaro, es mucho más difícil de lo que parece, porque son cuatro años logrando resultados de número uno, y sin poder, porque el que te ganaba el Gran Slam era, o Federer o Nadal. Tremendo. No es que él perdía en segunda, en primera, y te agrego algo, él tenía la dificultad, que para ganar los torneos grandes, le tenía que ganar a los dos, a los dos, en su mejor momento, y al día consecutivo, porque le ganaba a Semis a Nadal, y tenía a Juan con Federer, le ganaba a Federer, tenía a Juan con Nadal, y ahí es donde quedaba Correa. El otro día, agregando lo que dice Guido, que es excelente, y ahora te doy la palabra, Pico, escuché un reportaje ayer, en Instagram, de un lado, que estaba de Djokovic, y le preguntan, ¿qué cosas mejoraste para superar estos monstruos? Y el tipo empieza a hablar, real lo digo esto, aunque no suene gracioso, porque dice, como dice Guido, fui jugador profesional, como ustedes, y el tipo empieza a hablar de un trabajo psicológico que hizo, y emocional, porque la emoción que él transmitía fuera de la cancha, necesitaba trasladarla dentro de la cancha, y en un momento dije, ¿de qué carajo está hablando este tipo? Pero el tipo dio una explicación de algo que se tuvo que meter, sumergir, para llegar a ser número uno, que te juro que vi el reportaje y dije, no, nunca estuve ni cerca de meterme en ese pensamiento. El tipo tuvo que dar vuelta la historia para llegar a estar donde está. Pican, no sé qué pensás vos. Sí, yo creo, yo fui contemporáneo de él hasta el día que me retiré, entonces, sufrí y vi toda la evolución de Djokovic, todo ese proceso, como bien dijo Guido, él se tuvo que adaptar a el prime, al mejor prime de Federer, al mejor prime de Nadal en polvo de ladrillo, a un Murray que en el año del 2009 al 2013 o 2014 era un fenómeno también. Y a mí lo que me llama la atención es cómo el flaco, aparte de lo tenístico, porque es un superdotado, cómo emocionalmente y fue el que más, también evolucionó fuera de la cancha en la nutrición, en la prevención, fue el primero que lo veías haciendo yoga, Coco fue el primero que llevaba arroz con pollo a los vestuarios, fue el pionero en un montón de cosas que nosotros decíamos, este pibe está re loco, este pibe está loco, era como una cesta en un momento, y vos decías, el tema de la comida se la traía en un tupper todo tapado, el tema de las vitaminas que la tomaba y se encubría, estaba todo el tiempo cubierto, andaba todo, viste, con su equipo de laburo, claro, él fue más allá, él fue evolucionando, y yo creo, en lograr que la mejor versión de él sabía que iba a llegar tal vez post un Fader Nadal, por eso también físicamente, tantos trabajos preventivos, tanta conexión con la parte emocional, yo me cansé de verlo, de ver las entrevistas, porque es un libro abierto, el tipo, cada vez que hace una entrevista, o hace poco hizo un live de Instagram con un coach mental, que es un Instagramer muy conocido, es un indio, creo, y hablaban de un nivel de conexión, que es como decís vos, negro, estos tipos están sumados, están locos, carajo, están hablando, te juro que no sé de qué estaba hablando, claro, y te empiezan a hablar desde la emoción, desde lo que sienten, desde las conexiones, con la tierra, el universo, si vos si este pibe está re loco, no puede llegar a tanto, no te da la cabeza para pensar tanto, perdón Pico, lo llevan a un terreno, que se ve la mejora, porque no es el loco que, no es el de la esquina que está los gritos contra la luna, ¿cuánta gente vos conocés que te dice, voy a arrancar algo que me dijeron y es un desastre y a los dos meses, tiene miedo, el tipo lo baja la realidad, pero sabes que, me di cuenta, que él no tiene miedo de perderse en la búsqueda, exactamente, no tiene miedo de perderse, ¿te acuerdas cuando entró con lo de Paz y Amor? Te dije, chau, lo perdimos a Yoko, ¿te acuerdas que abrazaba los árboles? Estaba en Paz y Amor, él perdía y abrazaba, lo abrazaba, sí, y abrazaba al compañero y se alegraba por el que le había ganado, ¿viste? Sí, sí, es una locura. Había, bueno, el hermano estaba con Pepe Imás, que es un español, Pepe Imás. sí, me acuerdo toda la historia. Hasta ahí, estaba todo diciendo que está para el loquero. Se lo vio, se lo vio en Marbella, creo, Yokovi se nos fue, lo perdimos a Yokovi, y sin embargo, el tipo tiene una, tiene esa marcha más, pero que por otro lado, y ahora lo llevo un poco a lo más reciente, ustedes todos fueron olímpicos y entienden, él esta vez no se quedó en la villa. De verdad. Esta vez, fue a ganar el tipo. Fue a ganar. El tipo dijo, para ganar, también sonó un poquito, dice, no, para ganar hay que estar afuera de la villa. Eso... Claro, para que no se distraiga emocionalmente, tal vez. Tenés gente que por supuesto que eso de la villa te dice, bueno, o sea, para mí es súper personal y lo discutí varias veces con personas. Digo, el jugador de tenis está acostumbrado a dormir solo, a estar tranquilo durante todo el año. No podés pretender que en un momento quizás el más importante de su vida cambie, vive en una casa con mucha gente como si fuera una casa de un hermano. Digo, es un tema de respeto, nada más. Por ahí, Alcaraz tenía ganas de vivir eso, fue a la villa y podría haber ganado medalla. Es más joven y todo, Diokovic sabía que era su último tiro, el de su vida y que necesitaba concentrarse para que le salgan los 45 winners que metió en la final. Tenía que estar durmiendo, mirando el techo, respirando, porque habla de la respiración en este reportaje que te volvés loco. Digo, desde ese lado, hay que respetar siempre cada uno como tiene el proceso para concentrarse. Y en la locura esta positiva que él tiene, perdón, comito, que él habla mucho de las energías, yo lo escucho hablar mucho de las energías positivas, negativas, que él olfatea, todo eso. Y tal vez, la evolución que él fue viendo con el tiempo y el no haberse quedado en una villa olímpica que por ahí, siendo Diokovic que debe ser de los top 5 deportistas que por ahí los otros deportistas quieren cholulear y sacarse una foto, grabar un video, dame un saludo a mi tía que es fanática tuya. Todo eso es una quita de energía pero brutal. Nosotros estuvimos en las Olimpiadas y nos volvíamos locos cuando lo veíamos a Lebrón o a Kobe Bryant, al que sea, y no te importaba ni interrumpirle la comida al flaco porque querías tener la foto. Imagínate él con el nivel de nivel emocional y de conexión que quiere tener todo el tiempo hasta con la comida, si está comiendo y vienen a molestarlo para comer. Yo lo llevo a ese nivel porque digo, con razón él de haber querido irse de la villa olímpica. O sea, no quiso dejar nada como liberado al azar. De haber dicho, bueno, me encierro en mi casa, voy, compito, vuelvo y me cuido energéticamente y mentalmente al tope. Al tope. Y bueno, el resultado se le dio, Si vas a contar. Por eso no, pero claramente él le había dicho, seguro. Justo en esto de Diokovir, que por ahí la gente no sabe, cuando yo compartí Juegos Olímpicos con ellos, yo era como el más chico y fui el último en llegar y me mandaron al lavadero, literal, a dormir. Obviamente Diokovic no iba a dormir en el lavadero, pero la villa olímpica es mala, es mala para... Ah, no, ¿vos fuiste a Río? Mirá como así quiere decir que ahora. Yo fui a Río, yo llegué a las 12 de la noche. Estaba lindo, el cuarto, Coco. Sí, para ustedes que estaban en el cuarto principal. Claro, pero era lo que... te mandaron a la cocina este, Pico y compañía. al lavadero me mandaron que estaba el lavarropa afuera porque eso después se vendía, era como el departamento que se vende la gente. Yo dormía con un olor a humedad galáctica y llegaba al lugar, al living, digamos, y salía Pico todo perfumado de la lucha en un cuarto. Escuchá, yo no miento, Pico, que dormía solo. Juan Martín dormía solo en otro cuarto con camas dobles, ¿eh? No es que había lindos pibes. Y encima hablas bien de ellos, yo no puedo creer. pero yo después los amo, olvidate. No, los cuidamos, Coco, ¿cómo no los vamos a cuidar? Los cuidamos. Ya ven, un lavadero, un lavadero. No, pero... Llegó último, era como la casa de Mar del Plata. No, pero lo que quiero decir más allá de esto es que es muy incómodo porque... Claro, no tenés un lugar para dormir vos solo, Dioco, y tampoco lo tenías porque no da. Pará, no da. Pero lo voy a defender, no defender, en este Juego Olímpico se quejaron todos, ¿eh? Los de rugby se quejaron, los de hockey se quejaron, o sea, partamos la base porque a veces queda no, los tenistas, no, los tenistas, o sea, se quejaron todos y es en la mayoría de los juegos así, hace calor, que no tenés aire, o sea, incómodo, y digo... ¿saben lo que es armar una ciudad? Porque son ciudades. Zverev recientemente dijo que estaba... La comida, que la comida y que las camas y el alojamiento estaba flojo. Son muchas cosas. Hay muchas cosas. Nosotros, a mí en la experiencia, digamos, de los juegos, lo que creo que siempre venía pasando es tal vez el deportista de élite, que puede haber muchos casos el crack de tenis, los más altos, en la villa están como un poco más abajo. La media en general está más arriba y entonces ahí es como que están como... Ahora, nos pasó en Atlanta, como vos decías, los capitanes de equipo... Vos fuiste a Atlanta también. Sí, Atlanta fue un desastre, me dijeron. Fue el desastre más grande que hubo. Me dijeron un desastre. Cuando hablaba del lavadero, los capitanes tenían una habitación cerrada sin ventanas, sin baños, sin ventanas y con todos los tachos de basuras del piso, porque eran los dormis universitarios más antiguos que tenían y tenían que dormir ahí adentro. Tuvieron que correr, poner cama, tirar colchones en el piso, pero también creo que, bueno, pasaba que los suecos, cuando yo les digo esto, esto es un desastre, me dicen que es un desastre, tenían en esa época microondas, internet, computadoras, cuando no existían y había otros lugares que estaban perfectamente... Acá tenemos, chicos, bueno, muchísimos mensajes de la gente, nos está viendo... Vamos a saludar, Carla de Brasil nos está mirando, genios total, papá, Tutu Paint, digo, está mirando acá, tenemos muchísimos mensajes, 700 mensajes, la verdad que recién acabo de poner el teléfono, pero bueno, todos muy copados, ya vamos a ir leyendo, no sé si vamos a tener Lucas, alguien va a estar leyendo los mensajes. Ciencias para adaptarnos también a todo esto, porque es nuevo, ¿no? Uno me pregunta, ¿qué de la vida de Delpo están preguntando acá? Sí, una cosita... Viene, pará, viene Esbereva a Buenos Aires, Rune también, no sabemos, le digo a todos que están preguntando primero que lo vamos a llamar de a uno, vamos a llamar... Esbere confirmado, Rune no sé, lo vamos a llamar, el señor Haite directó el torneo al aire, un programa para que nos cuente quién va a venir, a ver si somos primicia y al señor Juan Martín de Poto también lo vamos a estar llamando en alguno de estos lunes para ver si nos cuenta qué está haciendo de su vida. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perdón, ¿no? Pero quiero cerrar el tema Djokovic. Siga. ¿Cómo entienden ustedes... Yo escuché a Sergio Drexler, que es cantautor uruguayo, compositor, que dijo lo difícil de una persona es recuperarse de un éxito. Es muy fácil recuperarse de un fracaso porque más o menos es común a todos, todos lo atravesamos con un poco de garra, con un poco de voluntad, salimos. Ahora él decía que lo difícil es afrontar el día después de haber conseguido... ¿La medalla decís? Él consiguió todo ya. Bueno, hizo el gesto... ¿Cómo haces? Hizo el gesto como el de Messi, ¿viste? Que hizo así, real lo digo, ¿viste? ¿Te acuerdas que Messi ganó el Mundial y hizo así? Djokovic hizo así también. Se ríe, Djokovic. ¿Hizo así o no? Sí. Pero es que tienes que inventar un torneo más. Ya está, ya ganó todo. ¿Dónde está la motivación ahora? Pero yo entiendo lo que decís y va a ser difícil, pero también lo dijo Coco antes, se ríe. Creo que viene con... Bueno, siempre viene con esta motivación de ser el más grande, pero ya pasó a ser el más grande y sigue ganando. ¿No es lo que te digo? No, por eso... No sé, no sé, no sé. Bueno, él dijo que es por amor al deporte. Se vaya a pescar. Pero bueno, yo fuera jodativo, como antes dije que nosotros no éramos normales, este tipo no es... O sea, es otra escala de anormalidad y yo nunca voy a entender cómo piensa. Nunca voy a entenderlo y probablemente nunca llegue a compartirlo porque uno que se rompió el traste para llegar a donde llegó... de si no daba más. Exactamente. Y el tipo, la cantidad de cosas que tuvo que dejar en el camino para llegar a donde está, yo te lo juro por Dios, por mi hija, no lo envidio nada en ese sentido en particular. Porque el esfuerzo que él tuvo que hacer para conseguir lo que consiguió, yo creo que cada uno a nuestro nivel ha dicho en un momento, loco, hasta acá. No estoy dispuesto a pagar más precio para... Exactamente. Y creo que todos estamos de acuerdo en que en algún momento dijimos, loco, yo me acuerdo el momento exacto, que dije, hasta acá. Y a partir de ahí fue todo para abajo. Tiene dos pibes, Diego, ¿no? Tiene dos pibes. Yo tengo tres y dos más, el tipo gana la medalla con dos pibes, que es caliente ya. Tan loco este pibe, así le dijo, está tan loco que no lo descarten para Los Ángeles en el 28. Está re loco. No, no, y el otro día le hicieron también un reportaje a Ivanice, que ya no es más el entrenador, y dijo, lo conozco y va a ir a ganar el US Open, a fondo, a todo. Yo me parié en eso. Es una obviedad. Pero algunos decían, especulaban, bueno, ahora se va a relajar. Sí, era una posibilidad. No, no, va porque quiere pasar a no sé quién ganó en el 62 más Granazlan que yo ni sabía. No, creo que no es Margaret Cook. Claro, tiene un Granazlan más que él. Pero hace 100 años, por eso. Sí, jugaban cuatro, jugaban siete. Vos sabés que hoy, perdón, hablando, este tema, salió el tema de Diokovic, estábamos hablando con el Peque Schwarna, que estaba entrenando con Lucho Orna y otro chico, y bueno, en un cambio de lado hablamos de este tema de Diokovic y no de la capacidad mental para bancarse todo esto. Como bien vos decías, yo ahora soy padre de dos. Hay veces que no me levantan. No tengo ganas de ir al baño de lo cansado que soy. Este loco va y te gana Olimpíada, te gana esto, te gana lo otro. El flaco también tiene tiempo para ser el presidente o el mando de la liga paralela que se está armando la ATP, que es el sindicato nuevo de jugadores que hay. Y pará, y lo peor de todo es que el Peque lo explicó hoy y escribe todo el tiempo en el chat que hay 215 jugadores. No, es inentendible. Está activo en el chat todo el tiempo y carga una bandera para que los jugadores tengan más y está en el soporte para todos los jugadores. Y vos decís, flaco, pero ¿cómo haces, boludo, para entrenar, para ser el número uno, para batir todos los récords, para ser padre, para tener tiempo de hacer yoga, tus meditaciones, todo esto, y encima ser el abanderado del sindicato de jugadores y estar pensando de por qué un flaco que está 250 al mundo no gana Maguita. Y está L, no puede serlo. No, no, no. Yo doy fe que es L, no es que es un tercero. Es él, ¿eh? Claro, es él el que escribe. Es él. Porque el P que me deje dice, bueno, debe tener un bot ahí que le escribe todo. Te juro que no, Pico. Es él, es él. No sé cómo hace. Bueno, es como Messi, Jordan, más. Pero por eso te digo, también aclaremos esto, la cantidad, ahora Javi tiene mensajes y audios, pero digo, la cantidad de, todos los jugadores lo aman. ¿Por qué? Porque el tipo está número uno, está despegado económicamente, como dicen los uruguayos, despegado total, podría estar en su casa con pata para arriba, viendo a ver qué hace o qué y está escribiendo en un chat donde hay 200 jugadores que 150 jugadores están puteando porque el Price Money los premios no alcanzan o porque los hoteles no sé qué y él está preocupado tratando de hacer deals. Hicieron un deal ahora real, con una cadena de hoteles para que todos los jugadores tengan un descuento que él pone la jeta, él va y pone la jeta para el hotel para que los 150 tengan descuento. O sea, es otro plan que está volando. Y tienen, entre otras cosas, escuché que en los aeropuertos les consiguió de todo, les consiguió las alas de VIP para... Y él pone la cara con la marca para que tengan todos los beneficios. Es increíble. Le está saliendo a competir a una ATP. Es increíble. Mucha gente nos escribe y les agradecemos y también tenemos un audio para escuchar. ¿No, Juan? A ver. Javi, muchachos, felicitaciones por el programa. Quería consultarles qué les parece la llegada de Esverev para jugar en la ATP de Buenos Aires y, bueno, y también la posible confirmación de Rune y la vuelta de Nishikori también para jugar el año que viene. Saludos. Acá estoy leyendo que Nishikori también estaría confirmado, así que vamos a comprometerlo al señor Haite y al aire para que venga a dar un veredicto de la gente que viene. Esverev sería increíble, ¿no? Que venga. Gran jugador Esverev. Gran jugador. Esverev es un tipo, mirá, te voy a decir una cosa, a ver si están de acuerdo. Lo confirmó, subió un video, muchachos. Sí, 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 pero digo, cuando hablamos tenísticamente, Esverev, si no existieran estos monstruos que estamos hablando, hubiera ganado Segra Slam, capaz, el tipo. Hay dos cosas que me pasan. Acá, allá me hacen carita como que te fuiste al carajo con Segra Slam, pero bueno, dos, tres, uno, no nos convenzo con nada, ni uno. No, no, no. No ganó ni uno, muchachos. No ganó ni uno, está a cuatro del mundo, hace 20 años que está a cuatro del mundo. Digo, pero pará, con ese criterio negro, también Ferrer, Juan Martín, sí, sí, Murray también, hubiera ganado 25. Hubiesen ganado cinco Gran Slam cada uno. Pasa que los flacos se llevaron 65 Gran Slam entre tres jugadores. Mal, mal. Es una locura. Creo que Rosel Abulgué lo que dijiste, pero bueno, me encanta como juega Beret. Son 20 años de dominio estos pibes. Sí, sí, increíble, increíble. Como también hicieron sentir a los tipos que ganaron uno, dos o tres Gran Slam y decís, bueno, no es tan bueno. Ganaste tres Gran Slam y te ganaron metido igual. Claro, para mí lo de Babrinca y lo de Murray es superlativo. Que los tipos hayan ganado tres Gran Slams en la mejor era de Djokovic y Nadal y Federer es superlativo porque estaban claramente un escalón más abajo que estos extraterrestres y así todos se la rebuscaron para Murray, llegó a ser número uno del mundo y ganó dos medallas de oro y ganó Copa Davis también. O sea, el loco ganó todo con estos tres fenómenos. Lo de Murray es monstruoso. Lo que pasa es que es tan grande lo que logró Djokovic, Nadal y Federer que se opaca lo de Murray o lo de Babrinca que haya ganado tres Gran Slams en tres superficies distintas con Copa Davis, con medallas, con todos también. Es tremendo lo que lograron estos pibes. Un torneo de Master 1000 para cualquier tenista lo pone en un lugar. Bueno, Djokovic lo ganó por lo menos dos veces a todos los torneos. O sea, puede tener todo por duplicado. El calendario también ven que tiene alguna incidencia en que hay jugadores que no terminan a veces de tomar el vuelo porque están como sobrepasados de competencia. Ahora, este año olímpico es una locura para los tenistas. Es matador porque no tienen cortes. Se le suma también la doble semana a una buena cantidad de Master 1000 que los hace. Hay jugadores que se fueron de sus países hace 5 o 6 meses y no tuvieron si tuvieron algún creo que otro día de descanso pero eso ustedes entienden que está está bien es peligroso porque yo veo que están todos muy físicamente al filo viajan con 400 personas pero bueno es necesario. sé que hay una info real lo digo esto parezco el programa del Chimento pero sé que hay una info que está bastante avanzado real lo digo esto quieren hacer quieren tratar de hacer como un circuito más elitista sí más menos torneos sí más grandes como para que haya no un circuito paralelo pero esto es real sé que están avanzando estoy tocando de hoy igual no tengo ninguna información si tuviera alguna si tuviera alguna información de primera hora estaría en este programa pero estoy escuchando eso que es un poco también pensando en esto que estás diciendo ¿no? de la cantidad de torneos que hay de los jugadores que se lesionan que también está al lado B que a veces me gustaría escuchar la opinión de Guido y todo también dicen bueno nadie te obliga a jugar nadie te pone una pistola en la cabeza pero por A y también está la contestación del jugador también pero si yo no juego me voy de ranking y quedo afuera de todo entonces te obligan también porque tenés un cero también te olvidan los más terminos y los grandes slam vos estás obligado a eso pero después tenés un montón por supuesto que hay por eso hay contradicciones y es un debate pero de la liga paralela o la liga más elitista está bastante avanzado tengo entendido para que haya un circuito más paralelo con menos torneos y más dinero veremos qué pasa se rompe se rompe todo se rompe todo y es un poco la que tiene me da un poco de miedo pero bueno yo creo que está tratando de cambiar algo yo lo escuché Guido quizás bueno vos sos el que mejor puede opinar porque hace un año estaba jugando así que no no a mí me da como la sensación de que por más que hagan lo que hagan siempre va a estar por una cuestión de localización vamos a ser los más perjudicados porque a vos te arman un circuito de elite ponele y el circuito de elite no va a pasar por Sudamérica entonces lo que yo lo que yo creo es que hay que intentar como fortalecer las giras que tienen grandes jugadores Sudamérica es una gira que no tiene el marketing que debería tener y que cuando han venido jugadores grosos les ha ido mal pero mal decime un jugador grosso sacando ponele Babrinca o Ferrer que son grosos o mismo Nadal yo he visto jugadores ponerle como Isner Zonga que han venido a Sudamérica y no han ganado ni medio partido y no volvieron nunca más Tiafo y son jugadores que subestiman la gira sudamericana diciendo voy a sacar 700 puntos y sacan 100 y que para ellos 100 es nada y desperdician por ahí un mes y medio de calendario que es muy valioso en el año entonces yo creo que no tenía ni idea de lo que van a hacer deberían como pensar en fortalecer la gira de Sudamérica y quieren hacer una gira elitista dale que arranque Australia pero hagan algo grosso en Sudamérica hay plata lugares me hace decir que Buenos Aires no es un buen lugar o río para hacer un máscar mil aparte como está el tenis sudamericano hoy en día como está el tenis sudamericano cuántos tenis sudamericanos más tenemos que meter sin embargo le sacaron un acuerdo le sacaron un acuerdo y se lo dan entonces como que digo ¿por qué no pensamos en hacer algo un poco más mundial y no siempre centrado en los países que ya sabemos pero bueno sí aclaramos que también bueno está la ATP que es la que maneja todo porque siento que hasta el tema de Córdoba que a veces la gente dice va de Córdoba o como viste no se mantuvo los torneos son son torneos privados privados para que entiendan el torneo de Córdoba era la empresa no sé Octa aunque es de Bélgica no tengo ni idea ellos son dueños de Córdoba el torneo no funciona porque no se vendían tickets levantan campamento y se van se fueron a Doha creo chau se van a Singapur chau no es un tema de que Argentina levanta la mano y dice che déjamelo no funciona así ni siquiera el torneo de Buenos Aires tiene nada que ver o sea son todos eventos privados y el circuito funciona así no sé si está bien o mal aclaro para que la gente que nos va a empezar a escuchar va a empezar a entender un poco como funciona en definitiva el negocio del tenis porque siempre escucho que hablan nadie sabe nada y se piensan que los torneos son del país y no son del país mismo los que estamos adentro a veces hablamos no digo imprudentemente pero si hablamos desde una mirada que tiene solamente el jugador es increíble porque vos miras el jugador el jugador de repente pasa a laburar en un torneo y empieza a atajar y a no entender todo lo que el mismo puteaba cuando jugaba es tremendo o estás en la televisión y ves lo que hay atrás de un gran slam lo que significa la organización o de un torneo todo lo que lo que lo que implica y acá María vos tenés tal vez un poquito más que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo que es donde menos publicidad hay es decir los torneos más chicos que son los más difíciles de conseguir sponsor apoyo ayuda y que son justamente los jugadores que más lo necesitan son esos es tremendo porque después es fácil decir ah que bueno fulano de tal lo viste si pero cuando estaba 350 400 con 23 años no lo veía nadie a ese jugador el desarrollo si 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 por supuesto Italia hizo un gran trabajo Argentina también vamos a hablar vamos a hablar esto va a ser un programa vamos a hablar todo Italia hizo un gran trabajo Italia tiene 100 millones de dólares para gastar por año y esto lo hablé 100 suponete porque tienen ok pero tienen un presupuesto enorme porque son dueños de un master mil claro que gana un montón de dinero y después tienen un sistema esto lo digo real porque no sabe nadie un sistema que cualquier situación que pase dentro del tenis por ley vos tenés que sacar el carnet de la asociación ok entonces tienen un millón y medio de socios suponete perfecto y vos decís eh ¿cuántos socios? si vos a cualquier club que entra en Francia funciona parecido y Francia tiene un gran slam que le quedan 250 millones de euros todos los años para invertir para el otro año entonces nosotros Argentina que estamos ahí siempre compitiendo con ellos hay un presupuesto quizás de un millón de dólares 800 mil dólares a todo trapo con un gran año consiguiendo sponsor con todo el desarrollo con los torneos entonces digo muchas veces se habla sin saber y dicen eh mirá lo que hace Italia poné todo arriba de la mesa ¿entendés? pará ahora Italia por supuesto pará no estoy diciendo pará voy a terminar con esto porque si no quedo como cortito con lo que estoy diciendo digo podés tener un gran presupuesto y hacer todo al revés Italia hizo todo increíble porque ¿qué hizo? y nosotros hoy estamos orgullosos de que Argentina tiene 6-7 challengers acá para jugar y que los chicos jueguen y fomentan las chicas Italia tiene 35 challengers en Europa que digo no digo en el sentido de que tiene al lado a dos horas de tren el italiano esto lo tiene hace 8 años entonces o 7 o 5 o 6 o 8 o 10 digo el italiano hace muchos años que compite y tiene la posibilidad de crecer en el desarrollo compitiendo que no es lo mismo crecer en el desarrollo sin competir me estoy metiendo en un terreno largo igual pero digo desde ese lado hay países que están muy avanzados después tenés Francia que es el presupuesto que te dije y hace 10 años que me saco un jugador por supuesto que hay que ver qué está pasando en el desarrollo de Francia porque nos saca tantos jugadores como Italia o Inglaterra o Inglaterra mismo que tiene un presupuesto también increíble ¿se entiende lo que digo? es largo pero bueno este es un lugar donde vamos a tratar de contar para que todos los que escuchan de tenis entiendan cómo funciona el paraguantero de tenis sí porque es la verdad que cuando uno está en el día a día hay tantos chicos que tienen el potencial las virtudes pero se les hace económicamente en Sudamérica ahora se acaba acaba de terminar el mundial sub 14 en Prosteyof es la primera vez es la primera vez que dos países de cosas es decir sudamericanos acceden al podio Argentina quedó tercero le ganó en los grupos a Francia y en el bronce le ganó por el tercer lugar le ganó a España lo cual es una marca enorme y Brasil quedó segundo por lo tanto decís bueno eso no lo podemos perder porque simplemente después nos quedamos cortos en cuanto a la infraestructura que les aclaramos a la gente ustedes como generación empezaron a hacer todos los terrenos en lugares donde no había porque no era la infraestructura a ver acá estamos con el despelote llega el US Open o el cemento y no conseguí canchas de cemento y que eso pasa en muchos lugares en toda Sudamérica y que tenés que preparar a Australia y las canchas estamos todos a la pelea repartiendo horario quien se va y viste que no encontré una cancha en la casa de no sé quién bueno contra eso también uno compite y eso es una es una gran limitación que se tiene por eso ahí están los chicos que representaron a Argentina en el que es un torneo súper importante Pico vos lo jugaste una vez mundial sub-14 porque tengo una foto tuya si jugué el mundial sub-14 y sub-16 en Japón se jugaba en su momento ¿cómo le fue Pico? no lo ganamos perdimos la final no perdimos la final las dos veces me parece pero te da una idea de lo lejos que pueden llegar esos chicos porque se están codiando con gente grosa del deporte bueno Argentina me dijo Javi le ganaron al campeón de Europa a Francia o sea le damos a Francia que son los campeones le ganaron a toda Europa y fue a Argentina o sea obviamente que es un trabajo duro el del sudamericano en general porque estamos lejos se están haciendo un montón de laburos pero ahí yo siempre digo también nosotros acá en Argentina esto es un pensamiento mío tenemos creo que las mejores escuelas y entrenadores del mundo a nivel coincido a nivel de que toda la camada que empezó con ustedes los eslabones empezaron a entrenar hay muchos entrenadores que ya hace rato que no viajan tienen sus escuelas en cualquier lado de Argentina entonces cualquier pibe que acá más o menos juega bien siempre hay alguien que ya tuvo alguna experiencia y sabe cómo manejar ese chiquito de 10, 11, 12 años para que por lo menos intente jugar bien o ayudarlo a conseguir plata o lo que sea ¿se entiende lo que digo? perfectamente y desde eso creo que somos muy buenos somos muy buenos y digo si no estamos número uno pegamos en el palo real lo digo porque también en las federaciones que yo te nombré antes que tienen unos presupuestos gigantes la mayoría tienen 2, 3 entrenadores argentinos manejando la historia completa no algún entrenador con algún jugador entonces digo desde ese lado creo que somos muy buenos hay una experiencia muy buena sí y ahí reivindico al que le pone una raquetita en la mano a ese niño o niña que va y que lo hace con una pasión y con una capacidad de locos muchachos estamos llegando ya pasó rápido estamos cerca quiero saber cómo se sintió Guido a Guido lo sacamos de la casa dejó de jugar al 3 hace poco y le dijimos vení que te vas a divertir tuvo ahí sus dudas pero arrancó ¿cómo te sentiste Guido? ¿bien? no, no, muy bien muy bien y después va a salir alguno no estoy viendo el chat la verdad en el próximo programa prometo tener todos los mensajes y alguno por ahí me va a decir eh, pero vos que decías que el tenis o sea, pará después es para desgranar un montón ese mensaje del tenis hay un montón de cosas que a mí me gustaría que gracias no, no, un día podemos pero claro pero que se sepa bien cómo funciona todo porque digo a veces se opina desde el mundo del tenis y no se sabe cómo funciona bien la historia hay un montón de cosas que están buenísimas y hay un montón de cosas que son malísimas y lamentablemente hay poca gente que te diga esas cosas malas porque no garpa entonces está bueno como desgranarlas porque uno dice che, el deporte como deporte está buenísimo ir a pegarle una pelota y mejorar y eso está espectacular ahora sí, está bárbaro exactamente ahora toda la maquinaria que está atrás que la hace funcionar en pos de ganar dinero muchas veces no es lo que mejor te hace sentir ¿entendés? en materia de todo lo que quieras pero bueno es una charla es una charla vamos a tener muchos programas para hacerla en la sala de jugadores en la sala de jugadores Pico vos sabés que uno entra y encuentra con gente que uno quiere charlar con otros que no tiene tantas ganas de charlar el tenis tiene la particularidad que estamos en un solo que va para acá va para allá pero todos tienen acceso si tenés la credencial podés pasar si sos invitado por el juez y acá es justamente eso es hablar de las cosas lindas de las cosas que se conocen menos de las cosas que son incómodas y como ves en la sala que también te das cuenta quién está cómodo quién está incómodo quién está hablando de algo positivo quién está de bajón quién acaba de perder quién no juega en el día porque te das cuenta absolutamente de todo y acá es lo que vamos a tratar de replicar justamente para darle lugar cabida y voz y participación y visibilidad también porque no se trata solamente de apuntar las luces a los que ya llegaron a la cima sino también tratar de ayudar a abrir camino y a masificar esto y hacerlo mucho más fluido y más conocido para todos estoy pidiendo chat yo ahí te lo mando ahí te estoy mandando el link está muy bien ahí te lo mandé por WhatsApp pero que ya lo estamos despidiendo yo necesito saber no nos quedan 5 minutitos más nos quedan 5 o 10 minutos nos quedan 5 o 10 minutos tampoco nos vamos a hacer larga porque obviamente nos están escuchando mucha gente claro sí sí no sé qué quedó ahí dando vueltas pero a mí me llamó mucho la atención el quilombo que se armó con Chisipas y cómo lo trató el papá el otro día no sé si es un tema que lo podemos tocar ahora lo podemos dejar para la semana que viene pero no 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 tirarlo tirarlo lo exprimimos claro lo exprimimos pero es duro cuando uno cuando cómo disociás el entrenador del papá de tu manager de tu mentor porque claro viste siempre te enseña no no el entrenador de tenis el entrenador de tenis el peor físico el peor físico el psicólogo psicólogo tu papá tu papá tu papá que actúe de papá pero cuando tu papá actúa de entrenador del que te lleva la comida a la mañana del que te descarga lo bueno y lo malo claro llega un momento que ese ese fusible explota y cuando explota explota pero a todo vapor y si si ya tuvo muchas reacciones con el papá con la mamá me acuerdo en un torneo previo a Australia que también creo que se puteó con el padre que pegó para atrás y pegó un raquetazo a alguien lo echó un montón de veces lo echó un montón de veces al padre de la cancha pero ya el otro día en conferencia de prensa dijo bueno hasta acá llegué el papá es un desastre yo estoy acá poniendo la jeta y no puedo más viste yo necesito un entrenador de verdad ojalá que mi viejo se corra del costado o sea es fuerte escuchar eso de un hijo pero bueno también me pongo al lado del jugador y lo entiendo porque vos lo ves a tu papá como tu papá no lo ves a tu papá como tu entrenador y que te haga absolutamente todo entonces ahí donde está el conflicto y ahí donde se genera el debate y ahí le paso las pelotas bueno sigue no conozco un jugador no conozco un jugador que haya tenido ese vínculo padre hijo entrenador que haya terminado su carrera bien y si hay alguien que me lo diga acá en el chat porque es insostenible y mirá que mi viejo es el que me enseñó a jugar al tenis a mí tenía una escuelita de tenis y que se yo y yo me di cuenta a los nueve años que si seguía con él dos meses más olvidate la relación se iba pero tu viejo te soltó esa historia bueno por eso tenés que primero que un pibe de nueve años no entiende nada está clarísimo uno se puede dar cuenta de que no va la relación por ahí pero de ahí a que tu viejo te diga che la verdad que mi viejo me dijo yo ya no puedo enseñarte más nada te tenés que ir sabes lo importante que es para un padre decir lo suelto porque yo ahora que soy padre digo quiero lo mejor para mi hijo y hasta cuando yo sé que lo que le puedo dar no es lo mejor bueno mi viejo dijo eso y yo fui 20 del mundo por mi viejo por mi vieja porque soltaron el momento te apoyaron desde el lado encontrar un lugar en el equipo porque fueron padres claro exactamente es mucho más importante ser padre que ser entrenador claro toda la vida toda la vida 100% Federer en el último speech que hizo en esta universidad obviamente que puso digamos en conocimiento lo que nosotros ya sabemos que en el tenis se pierde más de lo que se gana hizo el ejemplo de que ganó el 80 y pico por ciento 90 casi un 80 y largo por ciento de partidos que jugó pero ganó solamente el 54% de los puntos increíbles de pedo ganó un poquito más de la mitad y lo que la familia o los papás se tienen que preparar cuando tu hijo te dice que quiere ser tenista o que bajo o que compite es a sostenerlo porque va a venir más veces derrotado o desanimado que es un poco lo que decía Guido es decir en el equipo del jugador la mamá y el papá son vitales pero tienen un lugar que tal vez está alejado de las canchas y alejado hasta del día a día de ese jugador porque porque lo tiene que el chico lo único que necesita es contención nada más porque si no te rompes en 40.000 pedazos y para más grandes yo creo que también siempre y esto es para otro otro día otro debate yo tengo mis serias dudas no voy a decir que algo es absoluto porque no tengo la verdad de que Esverev y Sissipas pueden ser muchísimo mejores de lo que son 100% y mejorar muchísimas más cosas de las que mejoraron es más yo siento que tanto Esverev como Sissipas han perdido tiempo vital en lo que es la creación de su juego algo que no perdieron ni vida de su personalidad exactamente por dejarlo en manos de sus padres porque por ahí el padre de Esverev me entrena a mí y hace un laburo de locos pero porque no tiene ningún vínculo sentimental conmigo pero con él yo te digo hay muchísimas cosas que Sissipas y Esverev podrían mejorar que lo ve cualquiera que no lo han podido no lo han no sé cómo decirlo no lo han mejorado a lo largo de los años porque no es por ahí no da la tecla vos dijiste Guido no es 100% de acuerdo yo me subo a la tuya y si no es 100 es 99,9 yo estoy convencido y vivo estoy en el mundo del tenis la mezcla de emocionalmente y profesionalmente no va no va no va pero te puedo dar 7000 situaciones que empezaron bien y terminaron muy mal y hoy Sissipas nos da la razón porque Sissipas con 30 años con 10 años de carrera 3 del mundo no sé cuántas cosas ganó el tipo da una declaración a corazón abierto y dice perdí el tiempo ah dijo que había perdido no era eso perdí mi carrera no sabía perdí mi carrera estoy decepcionado con mi papá lo que pasa que cuando el padre se pone emocionalmente en esa situación le voy a contar una historia chiquitita que con esto nos retiramos una vez me tocó juntarme con un jugador de tenis muy bueno de Argentina entrenado por un integrante de su familia ¿no? muy bueno entonces traté de expresar de la mejor manera esto que estoy diciendo estaría bueno que vos te pongas en el lado de familiar igual lo puedas seguir acompañando pero estaría bueno que entre un profesional que no tenga ese vínculo emocional y que le pueda decir las cosas como se las tiene que decir y no pelearse en la cena qué sé yo y la contestación fue pero si vos estás sentado acá porque juega muy bien sí ¿sabés quién lo trajo hasta acá? yo me dijo y dije bueno listo final dije no puedo tener razón le dije bueno seguida hoy después bueno el próximo programa le cuento cómo está la historia porque no lo vas a poder creer un desastre catastrófico la historia y como resumen de todo esto a todo papá que tenga la posibilidad de hacer la doble función que elija la más importante que es el padre exactamente gran frase que sea padre gran frase sí 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 bueno nos tenemos que retirar a la señora González que nos dice miren el teléfono Lucas no estamos señores estamos pará pará yo estoy mirando el chat acá vi un chat vi un chat que habla de lo de Murray que la mamá de Murray siempre estuvo sí pero pero la mamá de Murray que yo la conozco sí pero estuvo Daniel Ross sí pero estuvo Valverdu está Jaime de Gado no Iván Lendes estuvo Iván Lendes estuvo entrenador de la hostia Murray la madre creo que pero igual fue meritorio es como dice Coco no va a haber un caso de éxito me puedo decirlo de Nadal y el tío pero bueno era el tío no era el padre era el tío y estuvo 10 años y después y entró Moya después también si es un caso puede ser acá Pica nos tenemos carretería nos dicen toquen algo de actualidad este es un programa que se va a tocar todo el mundo del tenis no es de actualidad les avisamos pero digo se va a jugar Cincinnati ahora ya empezó ya arrancó Cincinnati hay jugadores sudamericanos así que bueno estén conectados y pendienten con todo lo que lo que va a ocurrir y va a seguir ocurriendo nuestra convocatoria es el próximo lunes a las 14 horas acá por Diogo vamos a seguir informando en la semana de todo y que sigan mandando mensajitos para ver los temas que les sea de interés todos los temas que les interesen que la gente mande vamos a seguir debatiendo gracias chicos Piquito gracias un abrazo muy grande chicos un placer gracias 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 chau chau nos vemos hasta el lunes